Hola queridos amigos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este, nuestro consultorio audiológico, siempre por todas las especialidades médicas y hoy día recibo con muchísimo agrado a mi buen amigo, licenciado Luis Guillermo Berastei de Audifon para hablarnos de un tema que aunque usted no lo crea, es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina y no solo eso, sino que es un peligro que va en aumento y está 100% comprobado que la población de hoy escucha menos que la población de antes y la población del futuro, incluso va a escuchar menos que lo que escuchamos ahora. Lucho, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ti, más bien, sí, en efecto, una excelente introducción de tu parte y realmente es alarmante, ya que para conocimiento de todos ustedes, la pérdida de audición se encuentra como la segunda discapacidad más importante en nuestro medio después de la motora. Y esto también se ha manifestado la OMS, que en estos momentos estamos alrededor del 5% de la población mundial con problemas de audición. Y para entender esto, se sabe de que si es que no empezamos a hacer algo por cuidar nuestra salud auditiva, en el año 2050 vamos a llegar a casi mil millones de personas con problemas de audición, dentro de los cuales se encuentran los grupos etarios, niños, jóvenes, adultos, aparte de la tercera edad, que siempre el problema es inherente. ¿Perdón? Luchito, lo digo en un plan como que parezca broma, pero así como, por ejemplo, en los casos de obesidad y diabetes, el entorno, la industria alimentaria, la forma como estamos viviendo nos empeora. También la industrialización, los ruidos molestos, los audífonos, el trabajo en casa, la gente de radio, la gente de televisión, tienen o van a tener problemas auditivos. Por supuesto, a eso se le llama la nueva generación de jóvenes y niños y adultos de la media edad con problemas de audición. Es la nueva generación de la sordera. Hasta hace muchos años, 30 años, llamémoslos así, se decía de que la pérdida de audición era propiamente de la tercera edad. De la tercera edad. Porque es un proceso natural de que todos tenemos que pasar de un momento a otro. Pero ahora, por los factores externos que tú bien has descrito, llámese la contaminación sonora, la automedicación, estar con estos benditos audífonos musicales todo el día los niños y jóvenes, pues estamos creando ya en la actualidad jóvenes y niños con problemas auditivos. Y esto se ve a diario en los consultores de audiología. Jóvenes y niños llegan con problemas de audición, sobre todo causados porque se quedan dormidos con estos dispositivos de música sin ningún tipo de control de parte de los padres. Por eso que viene acá un consejo muy importante a los padres de familia que nos están viendo, no permitan que los niños utilicen esto, definitivamente. Te agradezco muchísimo porque es un mensaje para todos ustedes, para su familia. Pero ahora, ¿cómo podemos reconocer? O sea, sabemos que una persona mayor por el autoenvejecimiento ya tiene mayor tendencia a que naturalmente tengamos problemas auditivos. Pero, ¿cómo un joven, un muchacho, un niño reconoce que puede tener problemas auditivos? En el caso de niños, por ejemplo, es importante que jueguen un papel especial e importantísimo los padres de familia y en la escuela. Normalmente los niños en la escuela, cuando tienen problemas de audición, escriben mal auditados. Empiezan a tener problemas de la pronunciación porque el niño normalmente repite lo que escucha o cómo escucha. Su habla empieza a distorsionarse. Entonces, ese es un signo de alarma. Se acerca mucho al parlante o se le ve que hace muchos esfuerzos. Y también en casa se le conoce también como el síndrome del amigo fantasma. El niño empieza a hablar como si tuviese alguien al costado. Es por el simple hecho de que también sufre de tinnitus y siente sonidos en los oídos y el niño se identifica con ellos como que alguien le está conversando. También son signos importantes, sobre todo en niños. En jóvenes también hay problemas de audición en estos momentos, sobre todo para la participación en las fiestas, en conciertos, el uso de los audífonos musicales, la automedicación. Ojo, también es muy importante. Entonces, los signos que nosotros empezamos a notar es que el chico empieza a taparse un oído, a taparse el oído para querer escuchar. Es un poco difícil entender, sobre todo en entornos ruidosos. No, más aún cuando no, cuando existen, por ejemplo, voces agudas, niños conversando o mujeres, el chico está que no entiende bien o le dice, habla más fuerte, no te entiendo lo que dices. Y eso empeora aún más en los entornos más ruidosos. Entonces, esos son signos de alarma en donde ya, independientemente de la edad, tenemos que acudir a un centro ideológico, hacerle... Ese era el mensaje. O sea, si un joven y tu papá te dice, oye, baja la tele, o sea, baja, bájala, ¿no? Porque está muy fuerte. No, pero si estoy escuchando bien. Pero ya, ahí hay algo y ahí hay que actuar. 100%. 100% en efecto de que la persona que levante el volumen de la televisión o de la radio para poder entender o escuchar mejor, molestando, mortificando a la familia, definitivamente debe de tener sí o sí problemas de adjudición en cierto grado. No, no significa la sordera de que ya hayamos pasado, cruzado los 70, 80 decibeles, que es un proceso ya de discapacidad total. Simplemente de repente estamos en un nivel moderado, una pérdida de 30, 35, 40 decibeles, que de repente nosotros no queremos aceptar y le echamos la culpa a los demás de que no hablan claro. Entonces, ese es un signo importantísimo y la familia también está para ayudar en eso. Y ojo, en uno de cada tres hogares en el Perú hay una persona con problemas de audición y hay que aprender a detectarlo a tiempo. Y eso se hace a través de una audiología. Así es, una audiometría. Un examen de audiometría. Que es tan simple como que tenemos que hacernos exámenes generales una vez al año y también se debe considerar no solamente la medición de la vista, como en otros países, sino también una audiometría aérea, ósea, logo, audiometría y corregirlo. No tenemos esa consulta. O sea, vamos a chequearnos más por los lentes que por los oídos, que son ambos signos sensoriales de nuestros sentidos. O sea, el que no oye bien, a la larga, está haciendo alguna cosa que lo va a poner en circunstancias inferiores a otro profesional. Claro. Y no solamente, como tú lo dices, involucra la pérdida auditiva, el hecho de no escuchar, sino también involucra a todo el conjunto de la socialización, el carácter de la persona, ya no va a poder trabajar bien, no se va a poder interrelacionar, no va a querer participar en reuniones, se va a aislar y esto va a provocar que esta persona cambie todo su sistema, su soma. Entonces, es importante saber, no solamente afecta el hecho de no escuchar, sino también se sabe de que esto puede llevar a un envejecimiento prematura, una demencia senil. Demencia senil, la más acelerada. Acelerada. Entonces, todo esto va a provocar justamente la pérdida de audición y hay que reconocerlo y aprender a detectarlo a tiempo y buscar una solución. Para nuestros amigos que nos ven acá en el Perú, Paciente de Perú, básicamente acá entre nosotros por primera vez, ¿en qué consiste una audiometría? Todos los exámenes que se hacen en audiología son totalmente no invasivos, no duelen, no molestan, son exámenes que tienen una duración entre 15, 20, 30 minutos dependiendo de cómo a qué tipo de paciente vamos a elegir o a tratar. Es un examen donde se le coloca unos auriculares, se le va dando unos ciertos sonidos de ciertas frecuencias y el paciente simplemente va a decir si escucho o no escucho. Y también lo más importante es saber si es que es capaz de repetir las palabras que se dictan también por intermedio de la máquina. El equipo va a dictar unas palabras donde el paciente va a tener la facilidad de repetirlas. Con eso vamos a detectar si es que el problema es neurológico, porque también tenemos que darnos cuenta con un resultado, qué es lo que tenemos que esperar de la utilización de un audífono medicado en este paciente. Entonces, el paciente va a tener una información completa, idónea y un tratamiento, por supuesto, adecuado independientemente de cada uno. Perfecto. Que puede ir desde un consejo hasta un aparato que es un audífono medicado, que no es un amplificador de sonido. Ojo con eso, que es súper importante. Un audífono medicado no indica que eres sordo ni mucho menos, te va a ayudar a vivir mejor. Así es, por supuesto. Así como usamos nuestros lentes, es muy común en todo el mundo, sobre todo en los países avanzados y desarrollados, el uso de los audífonos a partir de cierta edad. Y eso no quiere decir en absoluto que puede ser de repente víctima de algún tipo de crítica o de burla, para nada. Al contrario, el que no escucha es justamente a que le dan duro. Ahí está el sordo. No, no permita que esto llegue a que pueda perjudicar su vida y su vida social y familiar, sobre todo. Perfecto. Amigos, sabiendo los peligros que esto incluye, sabiendo que es parte de una herencia mundial que depende de la tecnología de la información, que depende de los avances tecnológicos y de nuestros estilos de vida, ya estamos advertidos. Cada vez hay gente más joven que acelera el proceso de sordera o de pérdida auditiva y se puede detectar a tiempo y a tiempo tiene solución. Muchísimas gracias a Luis Guillermo Verásti. Muchísimas gracias gracias a nuestros amigos de Audipon.